Lluvia de goles y lluvia en el Pascual Guerrero. 3 a 1 derrotó a América al Deportivo Pasto. La hinchada salió muy conforme, feliz con el rendimiento del equipo. Aquí en TDAH recogimos sus opiniones y esto fue lo que nos dijeron. Opinión de este partido, América 3-1. Pues contento, contento que vamos recuperando nivel. Digamos que con el Pecoso se ha visto un cambio importante desde la actitud del equipo y pues contento, contento volviendo al estadio, pues chévere. Jugamos muy bien, necesitamos más concentración, no perder los últimos minutos que siempre nos hacen un gol. Necesitamos más concentración y jugar bien, jugar bien. Y el Pecoso demostró que sí tenemos equipo. Esa es la mente que necesita América. Así es, vamos rojo. Ya se está viendo la mano del Pecoso con las victorias de América. Sí, el profe muy claro lo dijo. Hay que esperar. Nosotros como hinchas tenemos que esperar. Obviamente ya el cambio se ha visto, pero tenemos que esperar. Todo requiere de trabajo. Vamos a América, que podemos. Gracias, profe. Excelente. Es cada día mejorando. El Pecoso es lo mejor. La magia pura de Pecoso Castro. Ganamos con el venezolano contundente con Aristigueta. De todas maneras, América va a ser campeón este año. Qué buen partido. Ya hemos armado otra cara. Hay que apoyar ahorita a la mechita. Bajo me ha subido nivel. Jesús Cabrera la está rompiendo en la mitad. Y no, y Aristigueta, que es Pablo delantero. El Pecoso le metió la mano como tenía que ser y eso está dando resultados. Claro, una alegría para todos. El corazón del hincha americano, que es lo más importante. Tres puntos que sumamos y esperar el próximo cotejo. Muy bien, América. Muy bien, muy bien parado, jugando en fútbol, administrando la pelota. Al final, un poquito de errores en la defensa, pero América, la verdad, jugó muy bien. Llevamos 10 goles desde que está el Pecoso. 10 puntos de 12. O sea, que muy contentos. Muy bien el equipo. Un partido entretenido. Un partido bueno para nosotros. Una alegría muy grande, pese a la lluvia, pese a la fecha, pese a toda la ilusión que teníamos hoy. Pensábamos meternos a los ocho, pero bueno, estamos ahí cerquita. Pero bien, muy bien, muy bien en América. Un equipo más ordenado, con buena salida. No falta corregir el juego aéreo en defensivo, pero estamos bien. Qué importante, viene el gol, qué es lo importante. Esta racha positiva que ha tenido América, ¿invita al hincha a que vuelva al estadio? Siempre, siempre, siempre. América, si estemos en la B o estemos perdiendo y todo, siempre tenemos que apoyar lo que... De la mala tenemos que salir. Y ahora con Pecoso, que estamos reaccionando bien, aguanta, aguanta la América siempre. Bueno, mire, todos estos niños viniendo a querer ver a la América, viniendo a querer apoyar con ilusión, sabiendo que la América está jugando muy bien. Y vamos para grandes cosas con el Pecoso. América es lo más grande. Y vamos para los ocho y a los títulos, que es lo que más deseamos en este momento.